Pues Paulina insiste que no son más que los problemas típicos de la edad, pero... Yo estoy tan preocupada por Mónica Rosario. ¿Quién va con un psicólogo? Eso debería ser. Bueno, Elvia, yo no sé qué le pasa. No contesta el teléfono. Debe estar enamorada. Bueno. María, no. Hablo para decirle que para mí no existe el adiós definitivo. No, 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 no. Si me cuelga le voy a volver a llamar. No, y si deja descolgado, voy a ir hasta su casa y me voy a parar en la puerta. Y no me importa cuánto tiempo tenga que pasar hasta que pueda hablar con usted. No, con la conversación que tuvimos antes es más que suficiente. No, 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 no me diga. Ya sé qué es lo que le impide hablar conmigo. Doña Emilia Elena, Adriana y Mónica le están mirando fijamente. Y Andrés y Nicolás se están golpeando ahí juntito de usted. No. Lo que no puedo imaginarme es qué está haciendo Ignacio en este momento. Pero es que no tenemos nada más de qué hablar. ¿Qué le parece si me agradece de nuevo, personalmente? Hoy en la noche. Le invito a salir. ¿María? ¿María? ¿Está ahí? Ah, no, me asusté. Creí que había salido corriendo a arrojarse en mis brazos. Pues en ese caso yo preferiría arrojarme por una ventana, fíjese. No, ya le dije, la respuesta es definitivamente no. Además estoy con una amiga y le voy a colgar el teléfono. Ah, entonces es su amiga la que le impide hablar conmigo. Ah, no se preocupe, ya entendí. Sí, paso por usted a las ocho. Sí, hasta más tarde. ¿Bueno? Alejandro. Alejandro. ¿El amigo de Paulina? Sí, ¿por qué? ¿Te ha estado llamando? Ay, Rosario, ¿cómo crees? Lo que pasa es que llamó una vez para disculparse por lo del artículo que había publicado en el periódico acerca de Ignacio. Y el domingo casualmente me llamó cuando estaba tan desesperada sin localizar a Mónica. Y de manera muy amable se ofreció para llevarme hasta Cuernavaca. Y ahora llamó para preguntar cómo seguía Mónica. Oye, por cierto, ya te llegó la cuenta de la luz. Yo no entiendo, ¿cómo es posible que les permitan a las compañías subir las tarifas así nada más? Mes con mes. Es un escándalo, mira esto. Nosotros no hemos consumido esto de luz. Es una barbaridad. Es muy tarde, ya me voy. ¿Por qué no vienes esta noche a cenar a la casa? Ay, Rosario. De veras te lo agradezco, pero con este ánimo antisocial que tengo les voy a arruinar la cena. Deberías venir. Ya sabes que Francisco prepara la mejor lasaña del mundo y en 15 minutos. Eso sí me consta. Y deliciosa, además. Bueno, te espero entonces, ¿no? Si cambio de parecer yo te llamo. Gracias por venir a visitarme. Bueno. Mira, de verdad, si me siento mejor, llego antes de las ocho. Te espero entonces. Trata de venir. No, no te voy a dar el gusto de cancelarme la cita, María. Señora María. No insistas. Soy un experto en mujeres que me abandonan. Hijo, ¿de dónde sales? Hola. Te traje tu cartera. Ay, qué bueno la falta que me ha hecho. ¿Cómo está tu tía Paulina? Eh, eh, bien, bien. Muy bien. Me dijo que le llamaras. Lo que pasa es que llamar a esa mujer por teléfono es quedar uno en bancarrota total. Mejor la voy a visitar cuando pueda. Andrés. ¿Tú te vas a quedar a trabajar en la casa todo el día? No. Porque yo estoy sola. Y si quieres puedes subir el volumen al máximo. No, lo que pasa es que tengo cita con una disquera y voy a descansar un rato. Y luego me voy. Nada más trabajas. Estudias. ¿Por qué no te diviertes un rato, hijo? Para mí, mi música es, además de mi ensayo y mi trabajo, mi diversión. ¿Sabes qué? Lo único que faltaría ahora es que te casaras con la música. Lo único que faltaría ahora es que te casaras con la música.